Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, es perfecto, no es super genial, no es grande Y hoy chicos, gente nos encontramos con un nuevo video Infratius, muy interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante, bueno, bastante interesantes ¿Qué tal cracks? Recuerden que con esta página podrás ganar diamantes, pases élite y muchos más completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos códigos con recompensas muy épicas Así como también las noticias más relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la página, les dejo link en la descripción del video Y bueno cracks, antes de comenzar con la Ibrocio, los invito a que vayan a seguirme a mi perfil de Buya Ya gente en la aplicación de Buya pronto estarán anunciando algunas sorpresas que les tengo ahí preparadas Entonces pues si aún no me siguen, me podrán encontrar como DavidCrackYT, vale Igual aquí les pongo el link en la descripción, por si aún no me siguen pues vayan a seguirme, vale Fuera de eso comenzamos con la información Y lo primero es que ya tenemos el ingreso de los eventos de Moco Renacida Consigo mismo el calendario pues aquí lo tenemos, vale No quieres hacer un video aparte porque pues me hace relleno hacer un video de simplemente hablar de esto pues no Pero si se los traigo aquí explicado pues simplemente destacar las fechas, vale Sesión diaria, después sobre el mapa, después de jugar pues nos van a dar este token También por hacer entrenamiento, más token, movimiento de Moco, token Vas a canjear el token pues con esto También iniciando hack, esto al parecer será el evento que ya les había mostrado ya hace semanas Tienda Horizon, así es como se pronuncia pues tendríamos más skin aquí de por medio Obviamente destacando la skin femenina que sería gratis Yo me pregunto, la masculina como llegará bro Creen que sea otra vez Royal Deptokens porque si es así no lo vale pero bueno Y pues ya el día de sábado tendríamos el día pico Obviamente tendríamos desafíos para obtener a Moco Renacida Recompensa por iniciar sesión sería, creo que es la mochila ¿no? Aquí les puedo el pequeño clip y también obviamente el personaje de Moco normal pues gratis Para que puedas obtener a Moco Renacida Caja de invitar a viejo amigo, nuevo modo fortaleza, defensa de fortaleza y misión de Moco ¿vale? En eso se desarrolla lo que vendría siendo el evento de Moco Renacida Obviamente destacando que a partir del día 10 podremos hacer estas misiones Para que ahorita no anden preocupados de por qué estoy jugando y no me da los tokens Pues porque todavía empieza el evento ¿vale? Y aquí está, para esto canje hacer token como recompensa principal pues está skin del bet Que pues más agradable, siento que si lo vale realmente y que sea gratis va bien ¿vale? Pero bueno gente pues nada, simplemente tengan eso en cuenta las nuevas novedades del evento de Moco Ya como siguiente novedad tendríamos pues el tema de algunas paredes que van a llegar pronto a nuestra región Pues vemos este banner ¿no? En el cual viene siendo un evento de recarga que va a llegar a la región para ser exactos de la India ¿no? Vemos que ya por fin estaría ingresando esa parildo de agua con electricidad Pues sería la primer parildo en el cual estaría ingresando Al menos en la primera que es anunciada Pues esto se los muestro yo para que pues tengan en cuenta que esta parildo también ya va a estar llegando pronto a nuestra región Miren, es posible que llegue por evento de recarga, si lo es Pero si no llega de esa manera podría ser en el evento de fiesta de paredes Fiesta de loot como me quieren llamar Aquí les puedo estimar que en referencia que yo edite para que más o menos tengan en cuenta como sería el evento Pero de ahí en fuera pues puede llegar de alguna u otra manera Pero bueno, otra parildo que también va a estar llegando en breve pues es la parildo de Shiva Feliz Que igual esta parildo ya es súper antigua en los archivos del juego Ya al momento pues se mantiene que pues no llega a nuestra región Vale, también es una parildo que igual esta ya llegó ya hace tiempo a algunas regiones Y apenas ahorita empieza a llegar a unas cuantas más Entonces es el mismo con lo de la parildo de atrás Esta también va a estar llegando pronto Pero pues obviamente es cuestión de esperar algún comunicado por parte de Free Fireland Vale, pero bueno gente ya por otra sección tendríamos nuevos skins de carros Que van a estar llegando en breve Pues primero tendríamos esta skin de la Monster Que esta es totalmente nuevecita Pues ahí está la verdad Pues es un diseño muy sencillo en realidad Pero pues va bien, ¿no? Va bien, va bien Y también tendríamos esta skin de las Pick Up Así le podríamos llamar de cuenta Pues de las camionetas, trocas, lo podrían llamar Pues está de tipo morado, ¿no? Esta no me acuerdo si ya sale en nuestra región Creo que no ha salido Y si, si, pues obviamente va a regresar Y esta otra que de plano me consta que no ha salido Es esta que tiene pues un diseño muy exótico La verdad, muy exótico Muy parecido al de los países Por ejemplo, creo que en Guatemala suelen usar mucho estos diseños para los carros Pues sí, también es un skin de carro que va a estar llegando pronto Pues nada, téngalo en cuenta Ya por otra sección tendríamos este tema Y es que me han estado preguntando mucho sobre la preventa del próximo pase elite del mes de octubre Ya octubre que te llega y se acaba el año Pues tendríamos esto Sería un maquillaje El cual ya lo mostré en dos ocasiones aquí en el canal Entonces pues nada, lo vuelvo a mostrar Para los que tenían la duda de qué sería la preventa Pues es un maquillaje Que en lo personal, bro, dejémoslo ahí A mí en lo personal pagar 600 diamantes extra por este maquillaje Siento que no lo vale Pero bueno, habrá quienes si les guste Entonces pues obviamente se respeta la decisión En lo personal, pues no me gusta Y ya está Esta sería la preventa, ¿vale? Pero bueno, gente Ya por otra sección tendríamos este tema de rumores Y es que me encontraba navegando en redes sociales esta semana Y vi ya que muchas personas están compartiendo esta noticia Y es que diversos medios Pues personas de la comunidad De creadores de contenido Dicen que las skins de la colaboración de Attack on Titan Pues estarían ingresando Principalmente obviamente a las skins principales Pues estas dos gente Pues estarían ingresando Me preguntan muchos de ustedes en redes sociales Que si esto es cierto O es falso O qué va a pasar Y miren Al momento que grabo este video Día 8 de septiembre No ha ingresado esta skin de regreso A ninguna región Por lo cual obviamente se mantiene Como colaboración exclusiva Es lo que digo Porque no se dijo nunca Que esta colaboración vaya a ser exclusiva Pero mientras no salga A ninguna región No se asusten Ya asustense De que empiece a salir Al menos a una región Pues ya significa Que en ninguna región Sería exclusiva gente Pero pues si gente Manténganse en calma Esta skin Por lo tanto Si tiene contemplado Que no regresen O al menos por el momento Pero bueno gente Ya por otra sección Son dos skins legendarias Pues primero tendríamos esta La de Evolutivas Así le queremos llamar La cual pues llegó a la región de Brasil Ya hace tiempo En la Royal de Tokens Me preguntan mucho Que si es cierto Que esta skin Y también la skin De Don Muerte Gente Espero YouTube no me censure El lío por decir muerte Pero bueno Pues estarían siendo exclusivas Y no gente La de Evolutiva Ya regresó gente En una ocasión Y creo que regresó De la misma manera La Tam La de Don Muerte Pues no ha regresado Miren posiblemente Ahora con las fechas De Halloween Y el Día de Muertos Octubre y Noviembre Estaría regresando Es lo que pienso yo Que van a regresar Para Octubre o Noviembre Entonces si gente No son skins exclusivas También hablando Que obviamente En el evento Que estuvo hace tiempo Estaba la mochila Del Día de Muertos Del Pase Revolución Reciclada Pues también Es un ítem Que va a estar regresando No se mantiene Dentro de la exclusividad Ninguna de estas dos cosas Simplemente Como les digo Siempre es cuestión De esperar Pero bueno Pues nada Siempre tengan eso en cuenta Y bueno cracks Ya como siguiente novedad Tendríamos el evento Del próximo Vaya fiesta ¿No? Como se llamaba La de las pañoletas ¿No? Algo así se llamaba Gente Pues si Este evento Que lleva tiempo Que no ha regresado La Tam Y por lo tanto Muchas pañoletas No han regresado Pienso yo Que el próximo evento Que llegaría Incluido Con esta pañoleta Roja Bandana Rugido Pues un portugués Pues si Estaba la verdad Muy top Y también esta otra Que tendríamos Que esta de plano No ha llegado Nunca A nuestro archivo En a varias regiones Ya salió Pero la nuestra Pues no Es lo que pienso yo Que cuando regresé Este evento De pañoletas Pues esta pañoleta Estaría incluida Dentro del evento ¿Verdad? Pero pues si gente Simplemente se los comparto Ténganlo en cuenta Y bueno gente Ya como última Novedad Tendríamos esto Y es que Cracks Les traigo Información oficial Sobre la incubadora De hechiceros O elfos y lobos Como le quieran llamar No hay problema Pues bueno Ya está dicho Cracks Que va a regresar Esta incubadora En este año Y es que Realmente Es una incubadora Que ya lleva Bastante tiempo Que no regresa Por lo tanto Pues ya no ha de tardar Y si gente Ya se dijo Por parte de moderadores De Free Fire LATAM Que esta incubadora Va a estar regresando Para este actual año 2021 A la región De LATAM No se dijo El mes exacto Pero pues miren Esta incubadora Tiene como que Finta de regresar A lo mejor Para octubre Más o menos A lo mejor Hasta diciembre Podría regresar Pero pues es simplemente Esto Ya tenemos Información oficial Que esta incubadora Regresa En este mismo año Simplemente Es cuestión de esperar Ya el comunicado Oficial ¿Vale? Pero pues nada más Gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado Este video Regalenle su épico Like Y un nuevo Pues nada más Mañana Con video Informativo Bye